Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, a todas y todos las centrales obreras y a ustedes compañeras y compañeros. Una vez más, nos une la lucha en contra de este gobierno y sus políticas. En el marco de la conmemoración de la no violencia contra nuestras mujeres a nivel de Colombia y el mundo, nuestra solidaridad y nuestro respaldo a cada una de ellas y seguiremos luchando porque el Estado colombiano y el mundo brinde las garantías necesarias para nuestras mujeres en Colombia. En segundo lugar, decirle a nuestros 300 caminantes estudiantes que el Magisterio colombiano los respalda y los apoya, pero a la vez decirle al Gobierno Nacional que el Magisterio colombiano está en pie de lucha, que seguiremos exigiendo cada uno del cumplimiento de los acuerdos. Por eso, maestras y maestros, pueblo colombiano, seguiremos en el desarrollo de las movilizaciones y del paro nacional que tenemos que convocar y programar en los próximos días. Por eso, que viva la justa lucha del pueblo colombiano, abajo la reforma tributaria de Iván Duque. Sabemos que se va a hundir y eso se hunde con la movilización y con la unión del pueblo colombiano. ¡Que viva el paro nacional del Magisterio colombiano y la clase trabajadora!